Casi me sale, casi me sale Fui a la orilla del río y ve que estábamos solas Ví que todavía dormía Dios mío, pero que cojo Que diablos, tío Que diablos, tío O sea, es que mirad No sé por qué aparecen tantos Terex ahora, tío Estoy flipando, en serio os lo digo, eh Voy a coger un dragón y los voy a quemar a todos, tío Míralos, tío, parecen los Los Jackson 5, tío, ahí todos Parecen ahí los Backstreet Boys, tío, míralos Everybody Yeah Sí, 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 sí El Parasaurio este puede tener Raoul Prime, me parece Se ha quedado pillado ahí con mi bicho, muy bien, así me gusta Vale, sí No No me la quiero jugar ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace tú? ¿Qué hace? ¿Qué cojones? ¿Está haciendo Breakdance? Ja, ja, ja Señor Gorila Se, se Señor Gorila Chimuelo se va a llamar de momento Chimuelo Ahí está Chimuelo Me gusta mucho el nombre, ha quedado bastante guay Me mola, me mola, me mola Y además con esta armadura tan preciosa que tengo Que es, es Es fantástica Mirad que bonita Mirad ¡Eh! ¡Qué diablos! ¡Qué diablos! El Obiraptor este es retrasado ¡Eres tonto! Madre mía Es que lo puse en seguir Y el tío como que se ha tirado Se ha avanzado ahí, en fin Esperen Esto no puede terminar así Hola, ¿qué tal chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Yo soy City City Video Gameplay Bienvenidos al primer video Con mi verdadera voz Sí, así Sí, al fin Al fin este video Tenía pensado hacerlo desde hace mucho tiempo En realidad este iba a ser el primer video del canal Pero Por problemas técnicos No he podido hacerlo hasta hoy Este video es para hablar de lo que ha pasado en el canal Y de lo que se vendrá Próximamente Bueno, muchas gracias a todos los que me han apoyado Estos meses De verdad, muchas gracias A los que me han apoyado con el video Fola intentando trolear a Frigo Ya que como muchos sabrán Un youtuber llamado Christian Play O Christian Lloyd No sé cómo se llama ahora Pero Él cogió un video mío Y puso con otra parte de un video de Fola Y lo puso en su canal Y se hizo pasar como que si fuera suyo Bueno, muchas gracias a todos los que me han apoyado Con esta situación Y a los que Han comprendido Que el video mío Es el verdadero Y no el de Christian Como sea Que se llame Porque si se dan cuenta Y comparan el mío con el de Christian El de Christian Tiene un marco de agua Bueno Y justo En su video sale La canción que yo Pongo de otro Peolla To be for love Si Se llama Peolla Pero bueno Hablemos de lo que se vendrá Ahora en el canal Tengo preparado muchas sorpresas Para el canal Espero que una de esas sorpresas Pueda sacarlo antes De que se termine El año Ya que Por la culpa del último problema Que tuve con el computador Se tuvo que Formatear todo el computador Y se borró Casi toda la información Y ahorita Tuve que Instalar todos los programas Los emuladores El Vega El Aurocity Y todo Y tuve que empezar Casi desde cero Por eso Algunas cosas No se borraron Y bueno Solo les digo De que Tengo pensado Una miniserie De Pokémon Y traerles El bloque Más difícil Del mundo Literalmente Es demasiado difícil En ningún canal De YouTube Van a ver La dificultad Que va a tener De este bloque Espero pasármelo Voy a hacer Todo lo posible Para pasármelo Que después Van a Después de la miniserie De Pokémon Van a ver el trailer Y ojo Que vaya a hacer Gameplay No significa Que vaya Dejar de hacer Lo que he hecho Últimamente Estos 6 videos Que he sacado Con este 7 Bueno No tuve que Resolvirlos Ya por la culpa De derechos De autor Lo he tenido Que resumir Por eso Quiero que me sigan En mis redes sociales Twitter Como Facebook Para Por si acaso Algunos videos Que no pueda Subirlo en el canal O Subiré en Facebook Y también En Twitter Y también Suscríbanse Porque Aquí La vamos a liar Tengo pensado Hacer un pregunta Y respuestas Para el especial 600 Suscriptores Así que Pueden Dejarme Sus preguntas En El hashtag PregúntaleaCity No le digo Que me pregunte En Facebook Ya que Son muy pocos En Facebook Son 4 personas Que le han dado Like Y pueden hacerme Cualquier pregunta Excepto Preguntarme Cuál es la canción Que utilizo En el intro Y el outro Que Desde el primer video Está en la descripción Desde que subí Ese video El intro Y el outro Han estado En la descripción Siempre Así que Si quieren saber Cómo se llama Busquenlo Veanlo En la descripción Pero antes De terminar El video Quiero preguntarles Cual consola Es mejor Ya que Tengo pensado Vender mi DSi Y Comprar Y reunir Para comprarme Una Consola O una Portátil Y estoy Pensando En Comprarme La Playstation 4 La Wii U O la New Nintendo 3DS O otra opción Sería Comprarme Juegos Para PC Ya que Casi todos Los juegos De Playstation Sale También PC Y comprarme Y comprarme La Wii U O la New Nintendo 3DS Por eso Alguien que sepa Y me diga Cual es mejor O también Estoy Pensando En esperar La siguiente Consola De Nintendo La NX O simplemente Ya comprarme La Wii U O la Nintendo 3DS Pero Pero Entre las dos No me puedo Decidir Ya que La Nintendo En la Wii U Tiene Mario Maker Mario Kart Y Mario Kart Y otros juegos De la colección De Mario Mientras que La Y la New Y la New Nintendo 3DS Tiene Pokémon Mega Rubie Y Pokémon Y Y son Son dos juegos De Pokémon Que Tengo ganas De probar Ya que He jugado Casi Todos los juegos De Pokémon Excepto Esto Y Pokémon Es uno De los juegos Que más Me gustan Y más Tiempo Le he dedicado Pero En El Wii U Tiene Mario Kart 8 Y Mario Maker Y Está entre Mario O Pokémon Así que Ustedes Que piensan Pokémon O Mario Un Nintendo 3DS O Wii U Ahí Está La Duda Pero Nintendo Si me Estás Viendo Y Me Quieres Regalar Una Wii U O Una Nintendo 3DS No Les Diría Que Pero Bueno Espero Que Hayan Pasado O Que Estén Pasando Una Feliz Navidad Dependiendo De A qué Hora Habré Subido Este Video Síganme En Mis redes Sociales Para Ver Videos E Imágenes Graciosos Como Esto Y Nos Veremos En La Próxima Adiós Subtitulado